¿Tienes varias cuentas de Instagram y estás cansado de que cada vez que tengas que entrar en una tengas que cerrar la anterior? ¿Te preguntas si es posible tener varias cuentas de Instagram en un mismo dispositivo? Pues te doy la bienvenida al poder del Android de Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes agregar otra cuenta de Instagram en un dispositivo. De esta manera podrás tener en un mismo móvil todas las cuentas de Instagram que quieras. Además te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial que tengas ese artículo para echarle un vistazo. Bien, para agregar una segunda cuenta de Instagram en un dispositivo tanto en Android como en iPhone tendremos evidentemente que iniciar sesión con nuestra cuenta de Instagram. Una vez que estemos dentro nos vamos a fijar justo aquí arriba a la izquierda donde aparece nuestro nombre de usuario. Si os fijáis aquí justo a la derecha del nombre aparece una flechita que apunta hacia abajo. Pues bien, tendremos que darle a esta flechita y ahora vamos a aparecer que aparece un menú en la parte inferior con las distintas cuentas que tenemos vinculadas en este dispositivo. Para agregar una nueva cuenta de Instagram lo que tendremos que darle es donde pone precisamente a añadir cuenta de Instagram. Seleccionamos este apartado y ahora tendremos dos opciones o bien añadir una sesión con una cuenta ya existente o crear una nueva. Bien, yo ya tengo creada una nueva cuenta así que voy a darle a la primera opción iniciar sesión en la cuenta existente. Tú si no tienes una segunda cuenta pues le darías a la opción de abajo. Así que le doy a la primera y aquí nos va a aparecer pues todas las cuentas que alguna vez hemos vinculado en este dispositivo. En el caso de que nunca la hayas agregado pues tendrás que darle aquí a cambiar de cuenta y meter lo que sería la cuenta de correo de otra de otra cuenta de Instagram que tenga. Yo ya en su día vinculé esta así que sólo tengo que darle a iniciar sesión y automáticamente se va a vincular la sesión en lo que sería este dispositivo. Así pues si le damos aquí pues vamos a tener todas estas cuentas vinculadas en un mismo dispositivo. Bien, estupendo, pero ¿y si quiero cerrar esta sesión en este dispositivo? ¿Cómo se hace? Pues mira, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, os fijáis que aquí arriba a la derecha hay tres líneas horizontales, pues las tocamos, nos iremos a configuración y privacidad, nos iremos abajo del todo y aquí abajo pone cerrar sesión de y aparece nuestro nombre de usuario de Instagram. Le damos aquí a cerrar y se cerrar la sesión de tu cuenta y le daremos a salir y listo. Ya se volverá a cambiar a la última cuenta que teníamos de forma predeterminada. Y de esta manera tan sencilla podremos tener varias cuentas de Instagram en un mismo dispositivo, ya sea en Android como en iPhone. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al poder del Android de verde, que cada vez somos más. Aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que igual puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales sobre aplicaciones de redes sociales y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!